Oración de la noche, en la quietud de esta noche oh divino creador, me acerco a ti con gratitud en el corazón. Te doy gracias por tu infinito amor, por tu inmensa bondad y por los dones que has derramado sobre mí en el transcurso de este día. Agradezco por el alimento que nutrió mi cuerpo, por el refugio que me cobijó y por el calor de mi familia. Reconozco tu mano en cada labor y compromiso, siempre presente, siempre guiándome con tu luz. Tu fortaleza me impulsa hacia adelante y en tu amor encuentro el sustento para mi fe y el motor para mis sueños. Oh Padre Celestial, al descender la noche nos preparamos para el reposo y te pido que nos concedas un sueño sereno y reparador. Que tu mano nos cubra y nos proteja de todo mal, velando por nuestra seguridad y tranquilidad. En este instante te confío en nuestros anhelos y preocupaciones, depositando en ti la carga de nuestras vidas. Que la aurora traiga consigo tu luz, guiándonos en el nuevo día con tu amorosa presencia. Te agradezco, oh Dios amado, por tu constante cuidado sobre nosotros y por los dones que aún nos reservas. Que en esta noche sea un remanso de paz y que desde el amanecer vivamos envueltos en tu amor y bendición. Dios misericordioso, extiende tu mano sanadora sobre aquellos que sufren enfermedad y aflicción. Que tu poder restaurador los alcance en cuerpo y alma, brindándoles alivio y consuelo en su dolor. Concede fortaleza a quienes luchan contra la enfermedad y que encuentren en ti la esperanza que necesitan para sobrellevar sus cargas. Padre amoroso, mira con compasión a aquellos que enfrentan necesidades materiales y espirituales. Que tu provisión supla sus carencias y que encuentren apoyo y solidaridad en aquellos que los rodean. Que tu amor y tu bondad se manifiesten en cada gesto de ayuda y consuelo hacia los enfermos y necesitados. Que encuentren en ti el refugio y la fortaleza y que experimenten tu amor transformador en sus vidas. Amén.